Creo que hay que ser muy meticuloso, siendo usted una persona que tiene una audiencia y un programa de televisión. Usted sí es una privilegiada, porque usted tiene la posibilidad de que le escuchen miles o no sé cuántas, de qué tamaño es su audiencia. Y usted puede hacer mucho daño, como creo que ha empezado a hacer en este programa el día de viernes, y lo hizo tres semanas antes con Mufarech, dándole audiencia de un programa completo sobre hechos que usted conoce perfectamente. Y que usted fue una de las primeras periodistas que me entrevistó en el año 2014, para felicitarme por la publicación de este libro, Caiga quien caiga. Acá está relatado todo lo que pasó con los 29 mil dólares, acá está relatado todo el incidente del falso fiscal y cómo Fujimori manipuló esto. Acá está relatado cómo yo mismo señalé que Fujimori se fue con Aritomi al grupo 8 y estuvieron revisando los videos. Pero cada vez que Mufarech, que es un mentiroso patológico y que lo han resucitado, no sé por qué era arte para que venga este programa, empezó a decir que yo había recibido los 29 mil dólares para ponernos en mi cuenta personal, cosa que es falso. Que yo había estado seis días en Palacio de Gobierno con Fujimori seleccionando los videos, y que yo fui el que dispuso todo el operativo de los falsos fiscales que eran los sedecanes del presidente de la República. Entonces, usted ha empezado ahora en su introducción al programa señalando que a veces la gente piensa que ustedes no tienen memoria. Y yo creo que los periodistas, por lo menos los que conozco bastante bien de investigación, suelen tener memoria. Y le traigo obsequio a usted el libro. Ya lo tengo. Bueno, se lo dejo de nuevo para que lo revise porque ahí están todos los puntos que usted se sorprendía cuando Mufarech se lo decía están desarrollados ahí. A ver, yo creo que los invitados, así como usted, tienen todo el derecho de decir lo que piensan y lo que quieren en este programa. Yo soy muy tolerante, por algo soy periodista. Le agradezco, doctor Ugas, porque lo leí, lo entrevisté. El señor Mufarech dijo cosas que a mí me sorprendieron y que efectivamente se las voy a volver a preguntar. Con todo gusto. Porque no todos tenemos la memoria narrativa ni discursiva de los protagonistas. Usted lo ha vivido. Pero, un segundo, cerremos el punto de la fiscal y vamos a Mufarech. Bueno. Usted lo ha dicho, ¿cómo le ha dicho? ¿Cómo le ha dicho? ¿Mentiroso, patológico? Patológico. Ok. Mufarech se ha hecho una trayectoria en base al insulto, a la mentira. Y no hay que olvidar que todo su problema público empezó cuando se le investigó por haber importado un Jaguar que estaba prohibido de traer al país en ese momento. Entonces, yo la verdad creo que no vale la pena perder mucho tiempo en Mufarech, porque no es una persona que tenga relevancia. Todo el mundo sabe que miente permanentemente. Pero este caso creo que sí amerita que yo le explique, como le expliqué, intenté explicarle a su periodista, pero parece que estaba más interesado en preguntarme por qué yo no recordaba algo que ha ocurrido en octubre del 2022 y sobre un hecho de una persona a la que he visto por única vez en mi vida y no he vuelto a ver más que la señora. Ok.